...y se lo llevan a sus casas, van a ser repartidos después de la Eucaristía en diferentes sitios. Son 10.000 sobres los que se han recogido desde marzo a esta fecha. Esperamos que el año que viene lleguemos a los 50.000 o a los 5.000. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Señorificamos Padre Santo porque está siempre con nosotros en el camino de la tierra. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros del pan. Te rogamos, pues Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Continuemos todos acá, por favor. La vista de la destrucción, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. La vista de todos los malos, Señor, y concedemos la paz a Dios, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos, siendo el quiso del pecado y protegidos de toda la continuación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, bendiga a tus apóstoles, la paz les dejo y para que les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, porque sigue la paz del Señor, y que siempre con cada uno de ustedes. Cuentarse el saludo de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!